Yo soy Adrián Ortiz y ya iniciamos con las noticias, iniciamos con esto que le comentaba acerca de la jornada electoral, pero también a nivel nacional, pues se espera que llegue la visita de Claudia Sheinbaum, la precandidata que está para la presidencia por parte de Morena. Dirigentes del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, dieron a conocer que la precandidata única a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, visitará San Luis Potosí el próximo 2 de febrero, en reunión que se llevará a cabo en el centro de convenciones. La doctora Claudia va a estar en San Luis Potosí en actividades partidistas de organización y de estructura, viene a San Luis Potosí a evaluar a la estructura del partido, a platicar con ellos, a organizarlos, recordemos que estamos en un periodo de intercampaña y pues bueno, los temas organizativos no están prohibidos. A eso viene, va a estar el día de mañana a las 10 en el centro de convenciones de San Luis Potosí, se va a dar cita con la estructura, van a platicar, van a plantear y por qué no también replantear la estrategia que se está llevando a cabo. Estas reuniones fueran parte de una serie de encuentros de la precandidata, ya que después de su visita a San Luis Potosí, se trasladará al estado de Guanajuato para abordar temas similares en dicha entidad. Para Noticieros, San Luis Potosí, Christopher Galván.